El libro de Juan, capítulo 6 El libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 El libro de Juan, capítulo 6 El libro de Juan, capítulo 6 El libro de Juan, capítulo 7 Hoy vamos a usar este fragmento de la Biblia para tratar el tema El Señor es el alimento de la vida Este es el milagro número cuarto registrado en el libro de Juan que haya hecho el Señor Jesús En el libro de Juan está registrado seis milagros de Jesús Cada uno es como una marca Tiene su significado específico Para que podamos conocer mejor al Señor Jesús El primer milagro son las bodas de Cana Que nos quiere decir que Jesús es el buen vino de esta vida Él nos trae la verdad y la gracia en abundancia El segundo es la sanación del hijo de un general El tema es que debemos creer en la palabra de Dios Debemos creer en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dará nueva vida Y vamos a recibir más gracias del Señor Y vamos a recibir más gracias del Señor Jesús es misericordioso Con su gran misericordia nos va a tratar a todos Y establece su iglesia que tiene mucha misericordia Hoy en la tarde vamos a tratar el cuarto milagro Jesús alimenta a cinco mil personas Y el tema es el Señor es el alimento de la vida Este milagro es muy famosa Está registrado en Mateo capítulo 14 Juan capítulo... Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 9 Si tienen tiempo pueden verificarlo Primero vamos a explicar el argumento de este milagro sucedió después del asesinato de Juan el Bautista por errores. Jesús llevó a sus discípulos desde Capernaum cruzando el mar Galilea y llegaron al noreste del mar de Galilea a una zona desértica. El motivo era para ir a descansar en el desierto, porque estaban muy cansados, que ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero no sabían que la fama de Jesús se expandió por todos lados. Entonces, muchas personas de distintas ciudades vinieron para seguir a Jesús. Jesús, al ver tantas personas, aunque Él estaba muy cansado, pero Jesucristo, al ver tantas personas, por eso Jesús subió al monte. No solo sanó sus enfermedades, sino que también los exhortó con la verdad. Pero también, Jesús subió al monte. Jesús subió al monte. No solo sanó sus enfermedades, sino que también los exhortó con la verdad. Vemos que recibir la sanación del Señor es muy bueno, pero más importante es obtener su doctrina. En ese momento eran las Pascuas de los judíos. Más o menos a fines de marzo o principios de abril. Y Jesús, aprovechando esta ocasión, empezó a predicar sobre el reino de Dios. Y así duró un día la predicación. Ahora, la reunión dura más o menos una hora. Los que escuchan se cansan. Los que escuchan se cansan. Los que predican también. Pero Jesús estuvo predicando por un día. Ellos también escucharon por un día. Hasta que empezó a atardecer. Jesús alzó la vista y vio a tanta gente escuchándolo. Excluyendo las mujeres y los niños, había alrededor de cinco mil varones. Entonces Jesús tuvo misericordia de ellos. No solo tuvo misericordia por su espiritualidad. Sino también por el carnal. Porque ellos tenían hambre mientras escuchaban la doctrina. No tenían nada para comer. Porque en ese momento se encontraban en un lugar desértico. Y había tanta gente. ¿Qué podían hacer? Entonces los discípulos le aconsejaron a Jesús. Que Jesús despediera a la multitud. Aprovechando que era temprano aún para que pudieran volver a sus casas. Los que no quisieran volver a sus casas podrían ir cerca a buscar hospedaje. Es decir, que cada uno fuera y solucionara su problema de comida. Pero vemos que Jesús no quiso hacer así. Porque era una situación difícil. Y volver a casa aún les queda un camino largo. Y ir a buscar un lugar para hospedarse. No iban a conseguir todos un lugar. Jesús es Dios. El Señor sabía cómo debía solucionar esto. Pero el Señor Jesús, para probar la fe de sus discípulos. Jesús le dijo a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar un pan para que ellos coman estos? Oh, esta pregunta es muy profunda. Para un hombre es algo que no puede solucionar. Hay tanta gente. ¿Dónde venden tantos panos? Pero si es que los hay, no tenemos tanto dinero para pagar tampoco. Por eso vemos la sincera respuesta de Felipe. ¿Qué dijo? ¿Doscientos denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco? Es decir, no iba a ser suficiente. Es decir, esto es algo que no podían solucionar. ¿Doscientos denarios en su momento era bastante plata? Era el sueldo de medio año de un obrero. Porque había demasiada gente allí. Realmente no había forma de saciar la necesidad de toda esa gente. Por eso Jesús le preguntó a los discípulos. ¿Cuántos panes hay entre ustedes? Y menos mal que el hermano de Simón, Pedro, Andrés, era observador. Él sabía. Él sabía. Y dijo. Aquí hay un muchacho entre la multitud. Este muchacho puede ser que haya sido un siervo. No hay alguien que no conocían. Pero tenía cinco panes de cebada y dos pecescillos. Esa era la comida de los pobres desde ese entonces. Esa era la comida de los pobres desde ese entonces. Era algo que no tenía mucho valor. Pero cuando la gente no tiene nada para comer, esto se vuelve un tesoro. Y además las cosas que utiliza Dios no siempre son cosas que estiman los hombres. Pero esta poca comida servía para una persona. No para tanta gente. Tal vez ni siquiera algunos llegaban a olfatear el sabor de la comida. Pero eso vemos que la fe de los discípulos no era suficiente. Aún no conocían lo suficiente al Señor Jesús. Aunque ellos siguieron al Señor Jesús por un tiempo. Y escucharon muchas doctrinas. Pero aún no conocían a Jesús bien. Nosotros también. Nosotros seguimos a Jesús. Escuchamos muchas doctrinas. Pero realmente conocemos al Señor Jesús. Por eso cuando ellos se enfrentaron a un problema. Ellos estaban tratando de solucionarlo de acuerdo al pensamiento de una persona. Estaban razonando con la lógica humana. Ellos solo querían solucionarlo con una forma humana. Ellos olvidaron que Dios es todopoderoso. Ellos olvidaron que Dios es todopoderoso. Ellos olvidaron los milagros que había hecho Jesús en el pasado. Y es así como olvidaron que la persona que estaba frente a ellos. Era la persona que creó todas las cosas del mundo. Jesús, para que comprendieran los discípulos esto. Y también para que todas las personas supieran que Él era el alimento de la vida. Jesús hizo que se sentaran. Todos en helas. En helas de 50. En helas de 100 personas. Jesús quería que todos esperaran pacientemente. Que recibieran en orden la gracia del Señor. Por eso vemos que para recibir la gracia de Dios, todos también hay condiciones. Por lo menos hay que estar uno tranquilo. Por lo menos hay que estar uno tranquilo. Y debe ser de forma ordenada. Y así es como el Señor tomó los cinco panes y los dos pescados. Y dio las gracias. Esto es igual a hoy en día. Antes de comer, agradecemos la comida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos provee. No debemos olvidarlo. Luego de venderse la comida. Luego de venderse la comida. El Señor partió los panes y lo distribuyó a los discípulos. Y luego los discípulos lo pasaron a la multitud. Y así fueron pasando la comida. Todos tomaron lo que necesitaban. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Y así fue como con cinco panes y dos pescados pudieron saciarse todos. Incluso sobró. Entonces Dios ordenó que recogieran las sobras. Para no desperdiciar. La gracia de Dios no se puede despreciar. Aunque sea poquita, no hay que desperdiciarla. Y así hicieron los discípulos de acuerdo a las órdenes de Jesús. Y llenaron 12 cestas. Las cestas desde entonces eran muy grandes. Cada cestas podían caber 50 kilos de cosas. Que eran puestas en los costados de los camellos o los burros. Para cargar cosas. Por eso es algo que es insólito. Pero recuerden que lo que para el hombre no es posible, para Dios es posible. Y Jesús hizo así, con cinco panes y dos pecados, alimentó al menos cinco mil personas. Incluso sobró mucho. Y esto para un hombre es algo imposible. Pero por Jesús, esto se ha vuelto un hecho. Esto se llama un milagro. Es las acciones de Dios. Y así fue como Jesús hizo un gran milagro. A través de este milagro, mostró que Él era el Mesías que había de venir. Y demostró que Él es el creador del universo. Él es el alimento de la vida. Y así fue como concluyó este suceso. Podemos ver que las consecuencias fue suma felicidad para la multitud. Porque todos se saciaron. Recuerdo que había una película que se llamaba Jesús. Y en un fragmento mostraban la alimentación de Jesús a los cinco mil. Recuerdo que en la filmación, mostróban toda la cantidad de personas. Y muchas personas que estaban repartiendo la comida. Realmente se podía sentir que en el ambiente se sentía felicidad. Hay algo como es en el que se sentía felicidad. Parecía cuando la gente festeja por la cosecha. Por eso en ese momento, muchas personas seguían a Jesús. Y había gente que quería ser los rey a Jesús. Ellos pensaban que al seguir a Jesús no debían trabajar. No tenían necesidad de trabajar porque podían ser saciados. Pero en la vida es así de fácil. Este pensamiento es erróneo. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 24. Juan capítulo 6, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. "...眾人见耶稣和门徒都不在那里, 就上了船往迦摆龙去找耶稣". 25. "...既在海那边找着呢,就推它说, 那比,是几十到这里来的呢?" 26. Vemos que mucha gente buscaba a Jesús en ese momento para seguirle. Es bueno buscar a Jesús. Es correcto seguir a Jesús. Pero lo que estaba mal era el pensamiento de ellos. El Señor Jesús sabía el motivo que tenía la gente para seguirlo. Entonces Jesús les reprendió. Diciéndoles, ustedes no me siguen por las señales que han visto. Sino porque comieron el pan y se saciaron. Por eso vemos que son dos cosas diferentes. El ver, presenciar el milagro y comer el pan. Los que presencian el milagro quieren comprender el significado del milagro. Pero comer el pan es solo saciar una necesidad humana momentánea. Son dos cosas diferentes. Es cierto que saciarse comiendo el pan fue la consecuencia de este milagro. Pero debemos saber que saciarse con el pan no es el significado de este milagro. Si seguimos al Señor Jesús solo para saciarnos. Por comer el pan, entonces nos vamos a desilusionar. Porque Jesús no todos los días alimenta la gente con panes. Por eso el significado de este milagro no es saciarse con pan. Sino conocer a Jesús más profundamente. Y aprender ciertas doctrinas. Para comprender que el Señor que seguimos es el alimento de la vida. Él no solo ha creado todo lo existente en el mundo para nosotros. Y nos alimenta nuestro cuerpo carnal. Él no solo ha creado todo lo existente en el mundo para nosotros. Y nos alimenta nuestro cuerpo carnal. Sino que también se va a volver en el alimento espiritual. Para que podamos comer de ella y vivir eternamente. Por eso el significado de este milagro puede dividirse en dos aspectos. Que es lo espiritual y lo carnal. Hoy vamos a tratar el aspecto carnal. No, no, no. No, no. No, no. 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 Tener comida podemos cuidarnos. Pero eso Dios él no se puede olvidar. por eso Dios antes de crear al hombre ya creó todas las cosas que iban a ser necesarias para el hombre veamos el libro de Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 2 versículo 8 Génesis capítulo 2 versículo 8 capítulo 2 versículo 8 主神在东方的一殿立了一个园子 把所造的人安置在那里 第九节 主神使各样的树 从地里长出来 可以悦人的眼目 其上的果子 好作食物 园子当中又有生命树 和分别善恶的树 我们跳过去看十六节 十六节 主神吩咐他说 主神在东方的一殿立了一个园子 把所造的人安置在那里 第九节 主神使各样的树 从地里长出来 可以悦人的眼目 其上的果子 好作食物 园子当中又有生命树 和分别善恶的树 我们跳过去看十六节 十六节 主神吩咐他说 园中各样树上的果子 你可以随意吃 十七节 只是分别善恶树上的果子 你不可吃 因为你吃的日子 必定死 神知道人需要吃东西 所以神在造人之前 就在伊甸园 为人预备应有的食物 来解决人吃的问题 只要人按照神的规矩来吃 那么人就可以安安心心地吃 就可以安安心心地去享用 不必偷犯什么 只可惜人在吃的事上失败了 人并不懂得珍惜 于是人的食材开始出了问题 请看《创世纪》第三章 17节 《创世纪》第三章的17节 《创世纪》第三章的17节 3章17节 又对亚当说 你既听从妻子的话 吃了我所吩咐你 不可吃的那树上的果子 地必为你的缘故受咒诅 你必终身劳苦 才能够从地里得吃的 18节 地必给你长出荆棘和吉利来 你也要吃天间的菜 19节 你必汗流满面才得虎口 直到你归了土 因为你是从土而出的 你本是尘土 人要归于尘土 因为人犯了罪 吃了不该吃的东西 所以 使人和地都受了咒诅 于是人必须终身劳苦 才有得吃啊 人必须汗流满面 才能虎口 这是人犯罪 所该付的代价 不过虽然是这样 万物仍然是神所造的 万物仍然是神所赐的 万物仍然是神所赐的 我们来看使徒行传十四章 请看使徒行传十四章 诸君为什么做这事呢 我们也是人啊 性情和你们一样 我们传福音给你们 是叫你们离弃这些虚妄 归向那创造天地 还和其中万物的永生神 十六节 他在从前的世代 任凭万国各行其道 十七节 然而为自己 未尝不显出证据来 就如常诗恩惠 从天降雨 赏色丰眠 叫你们饮食饱足 满心喜乐 这里告诉我们 虽然万国各行其道 并不敬畏神啊 也就是说 人犯了罪啦 所以人必须饶苦 才有得吃饱 但是神还是爱人啊 神不但没有 把万物都说回来啊 而且还继续尝试恩惠 从天降雨 赏色丰眠 让人的劳力 没有白费 可以因此饮食 饱足 满心喜乐 这是神的大怜悯 很可惜的是 我们看到 人不仅不懂得 回转归向神 来感谢神 我们看到 人反而罪上加罪 不但不认识神啊 还将一切荣耀归给偶像 只夸口自己的聪明跟力量 或是罪恨 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 不但如此 人更用神所吃的东西 来放纵自己 人们用这些东西 来感谢神 贪得无厌 结果是人在吃的上面 出了更大的问题 我们看看现在的人 有的人荒焰无度 有的人是饥寒 胶破 有的人吃坏了身体 有的人是饿坏了肚子 把肚子饿坏了 吃不但成为人生的一个仇犯 吃更把人带到灭亡的地步 人说该怎么办 在这种情况之下 人根本没有办法 只有主耶稣才有办法 主耶稣才能根本解决人吃的问题 因为祂是四万物的主 祂亲身来到这个世上 祂来自身的生命 来吐沫我们身上的咒诅 让我们能够再一次 回到一定年里面 不愁吃穿的 只有一个条件 只要我们信靠祂 因此主耶稣在世上传福音的时候 主耶稣很清楚地应许说 请看《马太福音》 不要为生命忧虑吃什么 喝什么 为身体忧虑穿什么 生命不胜于饮食吗 身体不胜于衣裳吗 26节 你们看那天上的飞鸟 也不种 也不收 也不积蓄在仓里 你们的天赋尚且养活它 你们不比飞鸟贵重得多吗 跳过去看三十一节 三十一节 所以不要忧虑说 吃什么 喝什么 穿什么 三十二节 这都是外邦人所求的 你们需用的 这一切东西 你们的天赋 是知道的 三十三节 你们要先求祂的国 和祂的义 这些东西 都要加给你们了 三十四节 所以不要为明天忧虑 因为明天 只有明天的忧虑 一天的难处 一天当就够了 这是主耶稣给反信 他的人 一个很大的应许 是因为主耶稣才有的 主耶稣很肯定地说 只要你们懂得先求 神的国和神的意 你们所需用的 一切东西 神都知道 就像当年 神造亚当下了 的时候 一样的 这是一个很大的突破 是信主的人 跟没有信主的人 一个很大 不同的地方 过去我们每天 只是为吃穿在忧虑 现在我们只要 先求神的国 和神的义 只要我们 建自己的本分 去做 这样就可以了 不必烦恼 不必忧虑 吃什么穿什么 过去我们是 依靠自己的能力 想办法满足自己的吃穿 现在我们是 依靠赐万物给人的主 相信主必预备 过去我们常常 是在吃的 咒诅底下 在吃的 现在我们已经脱离 那吃的瑕疵了 不必要绑住了 我们不只是 不愁吃穿 更重要的 我们已经知道 怎样吃才有意义 我们更了解 吃的价值在哪里 我们更知道 吃的目的是什么 而且我们还能够 真的吃出喜乐来 这个不一样的 这个时候我们就发现 主的恩典 真的是够我们用的 常常还是有余的 就好像这个神迹一样 不只是让大家吃饱 还剩下十二篮子的饼碎 记得小弟在美国学习的时候 有一个长老 做了一个很好的见证 这个见证 可能我们在座的听过 他这个见证很好 我的印象很深刻 因为这是他亲身的体验 这位长老 在他信证以后没多久 这位长老 在他信证以后没多久 有一次去参加 教会的灵慧 那时候他还很年轻 他被圣灵感动 他被圣灵感动 就跟神许愿说 他要当传道 他说了一位长老 他想要去找一位长老 他想要去找一位长老 这个长老就问他说 你信主多久 他回答说 连木道两个月 这个长老就一直笑 因为出信者 不可能当传道 他也不知道 这件事就过去了 他也忘记了 这位长老 他本来是在小学当老师 没有想到 他第二个女儿出生以后 就一直发烧 发烧两年时间 没有办法退手 他找过许多医生 没有用 也请教会的传道 去按手 也没用 那请弟兄姐妹 带倒也没用 怎么会这样 这个时候他才突然想起来 糟糕 我曾经向神 许愿说 要当传道 许愿不还 是不行的 于是他就向神 回来祷告 说神 如果真的是这样的话 求你给我一个证据 就好像那个 世事时代 积淀相神 求证据一样 他什么证据 我现在祷告 祷告完了 我女儿的烧马上退 le dijo si por favor que yo cuando termine de orar mi hija deje de tener fiebre 这样 我就知道 原因是因为 我许愿没还 entonces comprender que es porque no cumplí mi promesa 如果 明天早上 烧才退 不算 pero si mañana mi hija se le va la fiebre 结果没有想到 他祷告起来 哎呦 他女儿的烧马上就退 esto ya no cuenta y al terminar de orar realmente la hija dejó de tener fiebre 两年的时间 发烧 一直都没有办法退 祷告起来 马上退 la hija tenido fiebre por dos años y al terminar de orar se curó 哇 他好高兴 但是又好害怕 él estaba muy feliz pero al mismo tiempo tenía miedo 原来是 许愿没还 神生气 porque se dio cuenta que él no cumplió su promesa por eso Dios se enojó entonces rápidamente renunció a su trabajo de maestro 那刚好 当时 台湾总会 在招考 第一期 的传道班 y en ese momento en Taiwán en la asamblea estaban buscan estaba la inscripción para hacer pastores y él ni lo consideró y fue y se escribió 比事通过 aprobó el examen escrito y luego había un examen oral en ese momento había quince encargados de la iglesia y un anciano le preguntó le dijo ser pastor el sueldo el sueldo es el sueldo por mes son doscientos pesos taiwaneses y descontando el diezmo serían ciento ochenta pesos y dijo y dijo es suficiente para tu vida en el sueldo cuando era el maestro aunque no se le pagaba muy bien a los docentes él recibía 500 pesos y también recibía arroz, aceite del gobierno y por lo general el arroz le sobraba y podía alimentar a las gallinas de su casa entonces él pensó si les digo que no es suficiente ese sueldo seguro que me mandan a casa pero si digo que es suficiente estoy hablando en contra de mi conciencia entonces no sabía cómo responder esta pregunta pero gracias a Dios en ese momento fue lleno de Espíritu Santo y recordó una frase de la Biblia y dijo Dios proveerá y un pastor le respondió aleluya y así fue como lo aceptaron en ese momento él tenía que alimentar a su señora y tres hijos realmente ese salario no era suficiente para su familia pero realmente Dios le proveerá dijo que en su casa tenía trece gallinas dos gallos y dos gallos y once gallinas y que todos los días ellas ponían trece huevos si son once gallinas como pueden poner trece huevos porque había dos gallinas que de día y de noche ponían un huevo y así todos los días y nunca faltó y nunca faltó y así todos los días y nunca faltó entonces él cambiaba los huevos por comida y lo que sobraba lo usaba en la casa y así hacer tantos cambios todos los días que el dueño de esos cereales lo conoció bien entonces este dueño se sorprendió cuando supo como era la situación dijo que jamás había escuchado de 11 gallinas poner 13 huevos porque las gallinas es decir que las gallinas es decir que por lo general el 80% si de 10 gallinas 8 huevos ya es una muy buena estadística pero en tu casa no solo se cumple los 80% sino el 110% y para 120% por eso el dueño de los cereales dijo que las gallinas son muy especiales estos huevos comprarlos para comer es una pena deberían traerlos para empollarlos y que nacieran pollitos nuevos entonces el dueño de los cereales compró todos sus huevos y el primer vez todos los huevos dieron vida a un pollito el dueño de los cereales compró los huevos y el primer vez todos los huevos dieron vida a un pollito entonces estaba muy sorprendido el dueño este porque los pollitos eran, la estadística era 100% no había ningún huevo que se perdiera por eso es así como se volvieron muy famosos sus huevos y según dicen que en ese momento había que pedir turno y hacer fila para comprar sus huevos todo el mundo quería los huevos de su casa y es así como pudo cubrir todos los gastos de su familia por eso este anciano luego dijo realmente la gracia de Dios es suficiente además siempre sobra pero la clave está en tener fe en Dios debemos creer que Dios es el que provee todas las cosas por último vamos a ver tres fragmentos de la Biblia veamos el libro de Salmos Salmos 104 Salmos 104 Salmos 104 versículo 10 10 a 15 Salmos 104 Salmos 11 Salmos 14 Salmos 14 Salmos 14 Si vamos viendo Salmos, capítulo 111. Versículo 4 y 5. Salmos, capítulo 111, versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Él行了歧视,使人纪念. Dios hay恩惠, hay怜悯. Versículo 5. Él賜粮食, para敬畏祂的人. Él必然纪念祂的纪念. Vamos ver el capítulo 37. Vamos viendo Salmos, capítulo 37. Vamos ver el capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Versículo 23. Versículo 23. Salmos, capítulo 37, versículo 23. Versículo 23. Versículo 24. Él,虽然施脚,也不致全身扑倒, 因为神用手财富祂. Versículo 25. Vamos,从前年幼,现在年老, 却未见过一人被弃, 也未见过他的后裔,討饭. Usamos estos tres fragmentos, para la conclusión de hoy. 宇宙,是神所造的. El universo fue creado por Dios. 不是自然的. No surgió naturalmente. 万物的正常运作,也是神命定的. Todo lo que fluye en la tierra, también fue hecho por Dios. 也不是自然的. No sucedió naturalmente. 天底下,没有什么自然的道理. No hay nada que surgió naturalmente. 因此,严格的说, 今天,所有一切都是来自于神的上司. Por eso, sabemos que todo provino de Dios. 尤其是食物. Especialmente, la comida. 绝对不是单单靠人的努力, 就可以得到的. No es, que con nuestra labor, podemos obtenerlo. 所以,人活着, 不可以只靠自己. Por eso, el hombre, al estar vivo, no debemos solo apoyarnos en nosotros. 重要的是, 要信靠那兆万物给我们的主. 只要我们敬畏祂, 先求祂的国和祂的利益, 成为一个一人, 而我们的生活, 神一定会照顾, 因为神绝对不会丢弃一人, 我们也不用太为自己的孩子的将来担心了, 因为一人的子孙, 绝对不会变成乞丐, 因为一人的子孙, 因为一人的子孙, 绝对不会变成乞丐, 这个我们可以放一百个心, podemos creer esto cien por ciento, 这是神给我们的应许, 神的应许, 绝对不会改变, 那便秘的神迹就是这个应许的印证, 所以求神帮助我们, 让我们生活在今天, 经济风暴, 非常多的环境里头, 让我们对神能有绝对的信心, 只要我们尽本分去做就好了, 真的不必忧理我们的生活, 重要的是要随时检查自己的信仰, 到底我有没有先求, 神的国跟神的意呢? 如果没有, 一切免谈, 一切就不用说了, 如果有感谢主, 我们就不用忧虑了, 只有我们专心信靠主, 我们一定会发现, 主的恩典绝对够我们用, 甚至于是足足有余的, 甚至是足足有余的, 唱诗, 唱诗,